¿Por qué no escucharon este chiste? ¿Por qué este si era chiste? Pues ahí se ve medio achacadita, pero corrio yo. Se han bajado varias pruebas de turismeros. Sí, y no la llevó a la vuelta a Francia. ¿Cómo le parece que sí, pero le sentó mal el pavé? Bueno, a ver pavé, ¿cuánto va a dar? 500. ¿Y por la herramienta? ¿También? ¿Otros 500? No, hombre, los mismos. Oye, es que yo no sé qué decir, socio, porque esas cosas... ¿Qué fue? ¿Nos vio cara de necesidad o qué? No, hombre, no. No creo.